Pues esto sí que verdaderamente asusta porque pareciera que una confrontación nuclear entre las principales potencias del mundo, estas que tienen la capacidad para llevar a la humanidad a la autodestrucción, pues cada vez van acercándose a esa posición incómoda, a esa posición que ni siquiera en el contexto de la Guerra Fría, en donde está enfrentada la Unión Soviética con Estados Unidos, pues no se atrevieron a cruzar esas líneas rojas. Ahora parece que están dispuestos a todo. Me parece que aunque Rusia ha sido prudente al respecto, Rusia también está pues poniendo literalmente sus líneas rojas muchas veces y muchas otras líneas rojas han sido traspasadas por parte del occidente, que parece que está gobernado por sociópatas, que no les importa arrojar al fuego a la humanidad mientras se sigan engrosando sus cuentas bancarias y mientras sigan ganando terreno político, pero Rusia les ha fijado un posicionamiento estructural y dicen pues vamos a cambiar nuestra doctrina y en esa doctrina es agárrense todos porque realmente se puede poner muy feo. Diversos medios rusos han publicado precisamente esto que vemos en pantalla y es el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cambiando las reglas del juego. Vamos a la fuente primaria. La fuente primaria es esta, es el sitio web oficial del Kremlin, en donde dice que hay una reunión de la conferencia permanente del Consejo de Seguridad sobre disuasión nuclear. El presidente presidió una reunión de la reunión permanente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia sobre la disuasión nuclear. Para las personas que todavía no tienen claro el concepto disuasión, significa la disuasión, significa convencer al otro de no realizar ninguna acción que ponga en peligro a esta parte, porque de lo contrario las consecuencias podrían ser peores para ese que se quiere disuadir. En contraste, en contraposición, está la persuasión. La persuasión es aquel momento en donde A convence a B de hacer lo que A quiere, pero haciéndole creer a B que lo hace en su conveniencia. Entonces, la disuasión es cuando A convence a B de no hacer algo que le pueda afectar a A, porque si lo hace, entonces le podría afectar peor a B. En este sentido, disuasión nuclear significa, Oye, Occidente Colectivo, no intentes meterte conmigo, no te pases de la raya conmigo, porque entonces te voy a responder y mi respuesta no te va a gustar nada. Esta es, pues prácticamente, la página web oficial del Kremlin, y allá se ve claramente donde llega el presidente ruso, Vladimir Putin. Se sienta con todos ellos y prácticamente les dice lo siguiente. Buenas tardes, queridos colegas, ya les dijo Sigotnie. Buenas tardes, queridos colegas. Hoy celebramos un evento planificado, dice Vladimir Putin, un evento planificado. La reunión se llama Reunión Permanente sobre Disuasión Nuclear y se realiza dos veces al año. Y en la agenda de hoy tenemos un tema relacionado con la actualización de los fundamentos de la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear. Y yo digo, esto sí asusta, porque realmente asusta. Es decir, porque están cambiando los paradigmas. Junto con la doctrina militar, dice Vladimir Putin, se trata de un documento en el que se define y se detalla oficialmente la estrategia nuclear de Rusia. En primer lugar, está establecido el principio básico del uso de armas nucleares, es decir, el uso de las fuerzas nucleares es una medida extrema para proteger la soberanía de la Federación de Rusia. Dice también, permítanme subrayar que siempre hemos abordado estas cuestiones con la máxima responsabilidad. Muy conscientes del poder colosal que poseen estas armas, repito, muy conscientes del poder colosal que poseen estas armas, buscaron fortalecer el marco legal internacional para la estabilidad global y prevenir la propagación de las armas nucleares y sus componentes. Hoy, la triada nuclear sigue siendo la garantía más importante de la seguridad de nuestro Estado, pero también de nuestros ciudadanos, un instrumento para mantener la paridad estratégica y el equilibrio de poder en el mundo. Al mismo tiempo, vemos que la situación político-militar moderna está cambiando dinámicamente y debemos tener esto en cuenta, incluyendo el surgimiento de nuevas fuentes de amenazas y riesgos militares para Rusia y nuestros aliados. Es importante predecir la evolución de la situación y adaptar en consecuencia las disposiciones del documento de planificación estratégica a las realidades actuales. Durante el año pasado, especialistas del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el personal del Consejo de Seguridad y otros departamentos realizaron un análisis profundo y completo y evaluaron la necesidad de ajustar nuestros enfoques ante el posible uso de las fuerzas nucleares. Y aquí viene lo espeluznante. Con base en los resultados de este trabajo, se propuso hacer una serie de aclaraciones sobre la determinación de las condiciones para el uso de las armas nucleares, es decir, en qué condiciones sí nos atreveremos a utilizarlas y acá viene lo bueno. ¿Sobre qué más me gustaría llamar especialmente a su atención, señores? Y en esta reunión vemos ahí a Dimitri Medvedev, muy serio. Vemos también al nuevo secretario, este cabecita blanca que ven aquí en pantalla, él es el nuevo secretario o el nuevo ministro de la defensa. Y entonces, pues están literalmente los principales funcionarios de alto nivel que se encargan de la Federación de Rusia. Miren ustedes lo que dice don Dimitri, que bueno, ya saben ustedes que se caracteriza, se caracteriza por no necesariamente ser diplomático, sino por hablar, su pecho no es bodega, vaya, su pecho no es bodega, y don Dimitri Medvedev habla así, con total desempacho. Dice, la administración estadounidense está chillando como cerdo sobre la intromisión de otros países, incluida Rusia en sus elecciones. Chillando como cerdo. Dicen por ahí que a gritos de cochino, oídos de matancero. Al mismo tiempo, el loco narcopresidente ucraniano Zelensky juega descaradamente con Kamala visitando el estado clave de Pensilvania. Dice, vete al pasado, Satanás. Esto dice Dimitri Medvedev. Apenas el 16 de septiembre, es decir, hace unos días, decía, me pregunto qué pasaría si resultara que el nuevo tirador fallido de Trump, Ruth, que reclutó mercenarios para el ejército ucraniano, fuera contratado por el régimen neonazi de Kiev para este intento de asesinato. Es decir, lo que Dimitri Medvedev intenta poner sobre la mesa es la falta de consistencia argumentativa que tienen los políticos, los funcionarios de alto nivel. Y ahí lo vemos con Putin, pues todo serio. Regreso entonces al discurso de Putin. ¿Sobre qué más me gustaría especialmente llamar su atención? En la versión actualizada de este documento se propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear como su ataque conjunto contra la Federación de Rusia. O sea, aquí es donde está lo fuerte. Aquí es donde está lo verdaderamente retador. Se propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear como su ataque conjunto contra la Federación de Rusia. Este es un cambio. Este es un cambio que va a acercarnos a una conflagración directa. Si no hay censura, perdón, si no hay sensatez, quise decir sensatez en el lado occidental. Porque miren ustedes, la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, en este caso Ucrania, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear, es decir, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que son los miembros de la OTAN y que dentro de la OTAN son potencias nucleares. Entonces, en este cambio a la doctrina nuclear, se considera la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear con la participación del apoyo de un estado nuclear como su ataque conjunto contra la Federación de Rusia. Es lo que está diciendo el documento. Y ojo con este dato. También se establecen claramente las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares. Entonces, consideramos, dice Putin, esta posibilidad una vez que recibamos información confiable sobre el lanzamiento masivo de armas de ataque aeroespeciales y su cruce de nuestra frontera estatal. Me refiero a aviones estratégicos y tácticos, misiles de crucero, drones, aviones, aviones hipersónicos y otros. Nos reservamos, dice Putin, nos reservamos el derecho de utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. Es decir, no solamente es contra Rusia la cosa, sino también en protección a favor de Bielorrusia. Ahora, todas estas cuestiones, añade Putin, fueron acordadas con la parte bielorrusa, con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Incluso si el enemigo, utilizando armas convencionales, crea una amenaza crítica a nuestra soberanía, ahí también vamos a utilizarlas. Ojo con este dato. Aquí este es el dato en donde ya se acaba la tolerancia por parte de Rusia. Si utilizando armas convencionales, el enemigo crea una amenaza crítica a nuestra soberanía, ahí se usan las armas nucleares. Ahora, ¿qué tipo de armas nucleares? ¿Cuántas? ¿De qué potencia? Es todo una caja de Pandora la que se abriría. Porque si con armas nucleares, vamos a pensar, recuerdo cuando Vladimir Putin, en su calidad de presidente anfitrión, recibió en el Kremlin a Macron. Ustedes recordarán en aquel momento en donde nadie recibe a Macron en Moscú, en donde llega Macron así todo azorrillado, ¿se acuerdan? En donde le pusieron una mesa así de seis metros de distancia, que Macron pues llegó, pues ahí literalmente sin pena ni gloria, recordarán esa, y después a Olaf Scholz le aplicaron exactamente la misma. Bueno, en esa ocasión, Vladimir Putin, en este momento, en donde me le pusieron a seis metros de distancia, ¿por qué Macron no se había querido someter a nada? En este momento, esto fue poco antes de la invasión de Rusia, y nadie fue, por cierto, al aeropuerto por Macron. Ahí ya Rusia lo mandó a volar. En ese día, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que estaba consciente de que quizá toda la OTAN en bola, dice, quizás todos los de la OTAN sí serían más fuertes que Rusia juntos en una guerra convencional. Y quizás en esa guerra convencional nos puedan causar algún daño severo. algún severo daño. Esto lo reconoció Vladimir Putin. Sin embargo, en caso de que esto suceda, aunque suceda con armas convencionales, si nos sentimos agredidos, no habrá ningún ganador en una guerra entre el occidente. No habrá ningún ganador en una guerra convencional entre el occidente y Rusia. es decir, con toda la honestidad del mundo, ahí Putin le reconoció a Macron que si ayudaban a Ucrania, si ayudaban a Ucrania a intentar recuperar Crimea, por ejemplo, iban a irse a una gran guerra, Europa contra Rusia, lo dijo así tal cual, en donde no habría ganadores. Una gran guerra de la que no habría ganadores. ¿A qué se refería? Pues se refería básicamente a esto. Que en el momento que en una guerra convencional el presidente ruso y el Consejo de Seguridad Nacional decidieran que se pone en riesgo la soberanía de Rusia, aunque sean ataques con armas convencionales, ahora con este cambio a la doctrina nuclear, el presidente ruso lo que está diciendo vamos a utilizar las armas si se pone en riesgo nuestra soberanía. ¿Qué tipo de armas? ¡Wow! Esto está complicado. ¿Contra quién las usaría? Contra Alemania que ha dado una cantidad inmensa de dinero. O sea, estamos hablando de que Alemania ha dado 20 mil millones de euros en especie y en efectivo y en cash y en transferencias bancarias. Alemania que según esto no quería cruzar líneas rojas ha comido pepino permanentemente. ¿Qué otro país uno sin nuclear que también ha sido muy incisivo en la guerra de Ucrania Reino Unido y cuando pensábamos que el laborista Starmer se iba a distanciar de las políticas agresivas de Rishi Sunak el anterior premier o de Liz Truss la fracasada primera ministra que solo duró 45 días o el tristemente célebre Boris Johnson también conocido como Boobies Johnson bueno pues que el Starmer el nuevo laborista no ha cambiado un ápice la política del Reino Unido rusófoba entonces eso serían principalmente los blancos de ataque y bueno pues Francia la otra potencia nuclear a la que Putin le advirtió que cualquier paso en falso sería considerar una guerra de la que no habría ganadores pues aquí lo dice claramente miren nos reservamos el derecho de utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión todas estas cuestiones fueron acordadas con la parte de Bielorrusia y esto no esto que Putin sabemos que Putin no anda Putin no habla tanto como Bebedev Bebedev habla mucho pero sabemos que Putin cuidado con ese señor cuando habla incluso dice el texto y miren o sea estamos en el sitio web oficial del Kremlin pues acá está la página presidente de Rusia es decir no es una fuente secundaria sacada el aire no más de la opinión no vamos como ustedes lo saben en este canal a la fuente primaria incluso si el enemigo utilizando armas convencionales crea una amenaza crítica a nuestra soberanía pues entonces también nos lo llevaremos por delante y luego dice Putin para concluir quisiera señalar que todas las aclaraciones están profundamente verificadas y son proporcionales a las amenazas y riesgos militares modernos en relación con la federación de Rusia pongamos manos a la obra pongamos manos a la obra dice Vladimir Putin esto pues en el contexto en donde Zelensky va a Pensilvania se encuentra con Shapiro y empiezan ahí a afirmar de verdad me parece que pues hicieron un ridículo bárbaro un ridículo tremendo que pues que tal da a entender que pues prácticamente Ucrania no tiene la capacidad para atacar a Rusia pero que lo están haciendo con la ayuda y eso tiene razón con la ayuda de la OTAN no solamente con la ayuda yo estoy casi seguro que lo están haciendo con participación directa participación directa entonces vienen a decirnos ya no les vamos a tolerar ya no nos la vamos a aguantar vamos con todo así de ese nivel hay hay personas que dicen no hombre profesor Putin me está bloqueando Putin no se va a atrever a hacer nada de esto pues Putin tiene otros datos Putin tiene otros datos y justamente está diciendo siempre hemos abordado estas cuestiones con la máxima responsabilidad conscientes del enorme poder que poseen estas armas y nos hemos esforzado por fortalecer el marco jurídico internacional para la estabilidad mundial y prevenir la proliferación de las armas nucleares y sus componentes ojo estamos en un análisis profundo y exhaustivo que se llevó a cabo con el ministro de defensa el ministerio de asuntos exteriores y el personal del consejo de seguridad y otros departamentos todas las aclaraciones están profundamente verificadas y son proporcionales a las amenazas y riesgos militares modernos en relación con la federación rusa Vladimir Putin presidente de Rusia diciendo ya me tienen hasta el queque ahora sí ya lo tenemos en la nueva doctrina nuclear que la primera siempre fue muy clara si ponen en riesgo la soberanía de Rusia vamos con todo vamos para adelante y ahora es justamente lo que está diciendo la idea en todo momento tiene que ver con esto la idea en todo momento se refiere a proteger la soberanía de Rusia se refiere a un ane a la a la 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 Gracias por ver el video.